Hola mis amigos, aquí le hablo a su chef Ramoncito. Seguimos aquí en Orlando, seguimos haciendo tapas, seguimos haciendo entrantes, apetases, como quieran llamarlo. Seguimos sumando. Vamos a hacer un canal bien lindo, bien nutritivo y muy interesante. Vamos a hacer ahora unas papas asadas, patatas asadas, al estilo del chef. Bueno, ya nuestra papa lavada, vamos a coger nuestro papel de aluminio. Le vamos a echar un poco de sal a la papa, un poco de pimienta, y la vamos a envolver. Ahí está. Vamos a tirarle unos 15 minutos. Bueno, vamos a pinchar nuestra papa. Todavía le falta un poquito. Vamos a poner a nuestra papa. La papa asada bien rica. Le vamos a poner bacon. Le vamos a poner jamón. Vamos a picarlo. Vamos a ponerle jamón también picadito, en trocito. Acuérdense, como siempre digo, recuerden, lavarse bien las manos antes de elaborar cualquier alimento. Aquí tenemos queso parmesano. Esto va a ser. Vamos a coger nuestro bacon y nuestro bacon y vamos a ponerlo en el horno, junto con la papa, a cocinar. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en el horno. Vamos a re转ar. Ya nuestro bacon está selladito y nuestra papa está hecha. Vamos a sacarlo. Salladito lo sacamos del horno. Apagamos nuestro horno. Ahí lo tiene. Vamos a sacar nuestra papa Delicioso Ya después asada, primer paso, vamos a abrirla a la mitad Miren que belleza Nuestras tres papas, vamos a abrirla a la mitad Vamos a abrir un poquitico Vamos a coger Y vamos a sacarle la masa, la papa A muerte Sin dañar la cáscara, la parte de afuera Y la vamos a echar en un recipiente Para posteriormente mezclarla Con nuestra mantequilla, con nuestro jamón Con nuestro queso Esto es fácil, esto es suavecito Escaparlo suavecito Sin apresurarnos Para proteger la cáscara Y a la masa afuera Aquí tenemos la masita Ya vamos a incorporar El bacon Con el jamón Bacon con jamón Mantequilla Miren que delicioso Vamos a echarle un poquitico de queso Vamos a mezclar bien Vamos a mezclar bien No les recomiendo este plato para hacer dieta No es un plato de hacer dieta Es un plato bien delicioso Miren que delicioso Vamos a echarle un poquitico de queso Vamos a echarle un poquitico de queso Para que tranqui Nuestro plato Y lo vamos a regresar Miren que picura Que delicioso Vamos a regresarlo A cada lugar A cada lugar Ahí Esto es una tapita O un entrante Como quieran hacerlo Lleva tiempo Yo lo hago mucho En el barbecue Lleva su tiempo Pero es delicioso Muy delicioso Y ahí tenemos ya Nuestras tres papitas preparadas Ahora le vamos a añadir Queso Sin miedo El queso Que gratine Y la vamos a devolver A nuestro hongo Que está A 350 grados Vamos a devolverla A nuestro horno Que está A unos 350 grados Para que nos gratine Bien El queso Y ahí están Red y ya Están listas Ya está Nuestra papa Gratinada Miren que belleza ¿Verdad? ¡Gracias! 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 El problema es hacer una combinación que nos quede bien delicioso, bien rica. Ahí tienen el plato. Vamos a acompañar, a mi me encanta el ketchup. Vamos a acompañarla con un poquito de ketchup. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video